¿Te gustaría saber cómo los grandes líderes motivan a actuar? ¿Qué hacen las grandes organizaciones, grandes empresas como Apple, como Martin Luther King para crear movimientos alrededor de su marca? Genial, en el vídeo de hoy te voy a resumir el libro, un gran libro para mí, que es el de Empieza con el Porqué. Estás fijado en los fondos de mis vídeos, es el libro que suelo tener ahí al fondo, porque es de los mis libros favoritos, o sea que te recomiendo muchísimo que te quedes a escuchar el resumen de este libro, porque para mí es una de las guías que tengo, uno de los libros que me ha motivado a mí a hacer lo que hago y lo que más considero que me ha ayudado a mantener esta motivación y a estar haciendo lo que hago de compartir información en redes sociales para ayudarte, para motivarte durante todos estos años. Así que nada, te animo muchísimo a que te quedes a escuchar el resumen de este gran libro. El autor es Simon Sinek, que es un autor que a mí me gusta mucho, tiene otro tipo de libros que también están muy bien sobre el tema de liderazgo. Así que vamos allá. Antes de escuchar el resumen del libro, te recuerdo que tengo que si eres una persona que cree que no debería conformarse con lo que tiene, que le gustaría dar un paso más allá y rugir como una verdadera fiera, tenemos una formación, tengo el evento de Lector Feroz, donde te enseño a leerte libros en menos de una hora, ¿vale? En este evento, por así decirlo, consigues ser capaz de leerte, al igual que hago yo, estos libros en menos de una hora, reteniendo mucho más información. Y bueno, ya vas a ver ahora que voy a ser capaz de explicarte el libro perfectísimamente. Este libro sí que es verdad que me lo había leído hace ya unos cuantos años, pero bueno, ahora pues tengo la capacidad de leérmelo en menos de una hora y te lo voy a contar nuevamente. Así que si quieres más información sobre el evento, también te gustaría a ti, pues para no conformarte, para ser capaz de adquirir muchísima más información, de crecer profesionalmente, pues asegurarte el sacar de esa plaza de oposiciones o estudiar de una manera mucho más sencilla y eficaz, pues bueno, te dejo abajo toda la información, rellena el formulario que te encontrarás en la página, me pondré en contacto contigo para ver si cumples los requisitos y veo que le puedes dar caña y tienes el compromiso necesario para esta formación de tres días, ¿vale? Así que tienes abajo toda la información, te animo a que le eches un vistazo. Y ahora sí, comenzamos. Genial, pues como siempre tengo aquí mi mapa mental, que es donde voy haciendo yo el resumen y apuntando todo para que ahora me acuerde y te lo pueda explicar de una mejor manera, que esto es una herramienta que ayuda muchísimo a retener mucho la información, al final pues eso, no solamente tenes el libro, sino que tienes el resumen plasmado en una hoja y luego cuando quieras acudir a ella, pues te puede ayudar mucho. Te comento un poco sobre qué va el libro, ¿vale? Tiene una idea principal que la va a repetir bastantes veces y en el libro la repite muchas veces, pero bueno, hace una diferenciación de lo que sería, por así decirlo, un líder, de lo que sería realmente una organización de largo plazo y una organización, una empresa en el corto plazo, ¿vale? Y aquí hace la distinción, bueno, pone mucho el ejemplo de Apple como una compañía que realmente motiva, ¿no? Y que motivar, por así decirlo, un líder que motiva, hace que las personas que le siguen tengan sentido, sentimiento de pertenencia o sentimiento por la finalidad por la que está trabajando esa empresa, esa persona, esa causa, etcétera, ¿vale? Y lo que no hacen, no motivan mediante el beneficio de este grano, es decir, no las personas que siguen a sus líderes o esas marcas, no lo hacen por ganar más o menos dinero, sino que realmente están acorde y en sintonía con la causa que tiene esa empresa, ¿vale? Por ejemplo. Hace la diferenciación entre manipulación e inspiración, manipulación, al final es como una medida de corto plazo, donde se juega con tema de precios, donde se juega con tema de ofertas, que tú puedes hacer una manipulación y, vale, en un momento puntual, en una transacción, sacas más beneficio, ¿vale? Pero, el problema, y dice, pues, que eso, que se puede hacer mediante precios, mediante, o sea, cambiar precios, mediante ofertas, mediante meter miedo, mediante la presión social, pues, 9 de cada 10 dentistas hacen, no sé qué, recomiendan esta marca, etcétera, ¿no? Pero que sería algo corto plazista, que sería una medida corto plazista, ¿vale? Que al final, que sea, que produzca más transacciones, es distinto a que sea más, produzca más fidelidad, ¿vale? Y el hecho de que funcione, es distinto a que sea lo apropiado. Y, por otro lado, tendríamos la parte de inspiración, la parte de un buen liderazgo, que él considera que es una medida más de largo plazo, ¿vale? Que va un poco por lo que te he dicho, que es más, por crear sentimiento de pertenencia, por crear ese sentimiento de que son, de que tienes la misma finalidad, de la misma creencia que la marca. El gran concepto de este libro lo explica mediante un círculo, el círculo dorado, que, por cierto, no te he comentado, pero este libro surge de una charla que dio Simon Sinek, una charla TED, las famosas charlas TED, que triunfó muchísimo, que la puedes ver en YouTube. Si pones, empieza con el porqué Simon Sinek, pues te aparecerá la charla, y te aparecerá como también un resumen un poco de esas ideas generales, y luego escribió el libro, que para mí, pues es un libro fantástico. Y tiene su concepto del círculo dorado, que el círculo dorado, o The Golden Circle, básicamente lo que dice es que comencemos, que hay tres capas, ¿no? Y que la capa más externa es qué es lo que haces, la segunda capa es cómo lo haces, y la capa más interna sería el porqué lo haces. Y dice que las grandes diferencias de las grandes organizaciones a una organización mediocre, pues es que las grandes, como por ejemplo Apple, empiezan sus mensajes, empiezan todo, en base al porqué lo están haciendo, en base a la finalidad, en base a su causa, ¿vale? En base a su creencia, y sabiendo por qué hacen lo que hacen, luego ya ven cómo lo hacen, y luego ya por, en definitiva, ven lo que tienen que hacer, que vaya acorde a esa causa inicial, ¿vale? A ese porqué. Y dice, pues que esto es una forma, por decirlo, de motivarte, de encontrar, ¿no? En plan, oye, pues ¿por qué existe tu empresa? Deberías ser capaz de responder a esas preguntas. ¿Por qué existe tu empresa? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Por qué debería importarle a alguien? Pues serían preguntas que deberías saber responder, y todas deberían acabar con la respuesta del porqué, ¿no? Del porqué de tu empresa, el porqué de tu emprendimiento, el porqué. Porque haces lo que haces. Y aquí nos dice un ejemplo de Apple, ¿no? De cómo sería un anuncio de Apple, si no tuviese en cuenta este porqué, y cómo son sus anuncios, teniendo en cuenta que siempre empieza con el porqué, ¿vale? Creo que con algún, dos, tres ejemplos que te voy a dar, en el libro da más ejemplos, bueno, pues te voy a dar dos, tres ejemplos para que te quede un poco claro cómo se traduce esto a la realidad, ¿vale? Cómo lo puedes traducir, tú bien sea en tus mensajes, en tu página web, en tus comunicaciones, etc. Y el mensaje, un ejemplo sería, fabricamos unos ordenadores fantásticos, tienen un diseño precioso, son sencillos y fáciles de usar. ¿Quieres comprar uno? Eso sería un anuncio en el que no estaríamos teniendo en cuenta el porqué, ¿vale? Sería un anuncio tradicional, por así decirlo. Y ahora te voy a decir el anuncio en el que sí que estaríamos teniendo en cuenta el porqué. Creemos en desafiar el estado de las cosas con todo lo que hacemos. Creemos en pensar diferente. Nuestra manera de desafiar el orden establecido es fabricando unos productos bien diseñados, sencillos y fáciles de usar. Y da la casualidad de que fabricamos unos ordenadores fantásticos. ¿Quieres uno? Pues bueno, ya has visto un poco cómo se traducen un poco las tuercas, ¿no? Que al final pues acaba diciendo lo mismo, pero no empieza diciendo que fabrican unos ordenadores fantásticos, que simplemente pues eso sería el qué es lo que estás haciendo. Y el que al final tiene que ser como una consecuencia del porqué lo haces, ¿no? Entonces empieza con el creemos en desafiar el estado de las cosas con todo lo que hacemos. Creemos en pensar diferente, es decir, está empezando con el porqué hacen lo que hacen, ¿no? Pues creen en pensar diferente, creen en desafiar el estado de las cosas, etc. Y luego ya te dice pues el cómo y el qué. Nuestra manera de desafiar el orden establecido, ahora el cómo, es fabricando unos productos bien diseñados. Vale, ¿cómo lo hacen, no? ¿Cómo desafían el orden establecido? Vale, pues cómo. Es fabricando unos productos bien diseñados, sencillos y fáciles de usar. Y luego por último está el qué. Y da la casualidad de que fabricamos unos ordenadores fantásticos. Eso sería la parte del qué, ¿vale? Y al final pues la llamada a la acción. Quieres uno y no tiene nada que ver una forma que otra. Y nos dice que es que la gente no compra qué es lo que hace, sino que compra por qué lo haces. Entonces, para que lo tengas en cuenta, nos lo repiten muchas veces. Y con Apple, por ejemplo, lo que dice es que sus productos dan vida a su causa. Es decir, los ordenadores son un reflejo de la causa que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, para que veas un ejemplo que es muy tangible, para que veas, pues eso, cómo se ve traducido a la realidad y para que sea más fácil, ¿no? Que esto no simplemente es cuestión de por qué sí, sino que es cuestión también de biología. Es decir, que está estudiado y que tiene un razonamiento científico, ¿vale? El que de esta manera, empezando con el por qué, se motive mucho más, sí, haya una mayor motivación. Y es que nos explica también que tanto la parte interna del por qué como el cómo actúa un poco más sobre el cerebro límbico, la parte más emocional, y la parte más del qué es la parte más racional, la parte más del neocórtex, ¿vale? Y al final, pues todas las compras y todas las nos movemos y nuestras actuaciones, nuestras decisiones, son un reflejo de una parte emocional. Es decir, nos movemos y tomamos decisiones en base a una emoción, por así decirlo. No es una parte racional. Luego sí que es verdad que lo justificas mediante la razón, pero la compra es emocional. Que si fuese las compras racionales, no se vendría ningún solo Mac, ¿no? O ningún solo iPhone. Que al final dices, ostras, si lo piensas de manera racional, las características, por el precio que tiene, de manera racional dirías, no, no, es que me sale mucho mejor comprarme un móvil más económico, que tiene mismas características o incluso mejores. Y esa sería la parte racional. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos movemos por la parte racional. Compramos por la parte emocional. Y al final, pues eso, Apple te está transmitiendo otras muchas cosas emocionalmente, pues del sentimiento de pertenencia, la parte de sentimiento de estatus, ¿no? Ostras, tienes la manzanita, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, tú, de manera racional, si alguien te pregunta por qué has comprado el iPhone, dices, ah, no, es que tiene muy buena cámara, es que tiene muchísima capacidad, es que tiene un mejor sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo justificas con la parte racional. Pero que dice que las compras son emocionales y que esta parte del por qué ataca a este cerebro límbico, ataca a esta parte emocional y que por eso funciona tanto, ¿vale? Nos dicen que nos sentimos atraídos por líderes, que se les da bien expresar sus creencias, ¿vale? Esta parte de creencias, que nos hacen sentir, que nos hacen formar parte, nos hacen sentir especiales, sentir seguros, acompañados y al final, pues esto hace que nos motiven, ¿vale? Nos dice que tenemos que tener claridad con el por qué, que al final el por qué, pues lo tenemos que tener muy claro, lo tenemos que saber para poder transmitirlo, para poder comunicarlo, que tenemos que tener disciplina con el cómo, que al final son los sistemas, son los procesos, son los valores de nuestra empresa, de nuestra cultura, que te dice también, en cuanto al tema de definir valores, que no pongas palabras que no tengan tampoco mucha, que sean un poco, que den pie a confusión, como por ejemplo integridad, sino que digas, vale, integridad, el valor de la integridad. ¿Y qué significaría? Haz siempre lo correcto, vale, pues eso significaría integridad. Innovación, vale, innovación, ¿qué significa innovación? ¿Cómo los empleados, como tus trabajadores van a actuar en base a esto? Pues dice, vale, pues considera el problema desde la perspectiva, pues esto sería lo que consideraría innovación, ¿no? Para esta empresa, por ejemplo. Y tener coherencia con el qué, y aquí nos habla del tema de la autenticidad, ¿vale? Tenemos que tener claridad con el por qué, disciplina con el cómo, y coherencia con el qué, y nos habla de la autenticidad, y dice que digamos, y hagamos lo que realmente nos creamos, y que el qué, al final, simplemente, pues eso, es una manera de dar vida a nuestra causa, a nuestra creencia, a este por qué, simplemente es un reflejo, ¿vale? Te pongo un ejemplo también, te pongo un ejemplo, aquí, mi por qué, por así decirlo, pues mi por qué sería el motivar a las personas, a las fieras, a que no se conformen, para que tengan una vida más plena y feliz, es decir, que gracias a, sí, que no te conformes con algo que igual no te llena del todo, y que, joder, pues motivarte a que eso no te conformes, y aquí bien sea, pues oye, mira, te animes y te esfuerces por ponerte en forma, porque gracias a ponerte en forma, no te estás conformando con lo que tienes, no te estás conformando con, pues, la mediocridad de sentirte sin energía, etcétera, y gracias a eso, pues vas a tener una vida más plena y feliz. O también, al final, eso sea un poco el, y como, como por así decirlo, ¿no? Pues mira, oye, mira, ante ejercicio físico, etcétera, y que es la parte, ¿qué? Pues la parte tangible, oye, mira, pues tengo un programa de 12 semanas, en el que te enseño a ponerte en forma, a instaurar nuevos hábitos para que te sea más fácil incorporar estos hábitos de vida, que te van a hacer que te encuentres mucho mejor, y por lo tanto hacen que no te conformes con cómo estabas antes, y consigas mejorar. Otra manera, al final, con este mismo por qué, el motivarte a que no te conformes, sea que tengas una vida más plena y feliz, ¿cómo? Pues también se puede hacer mediante la lectura, que para mí la lectura ha sido la forma y la formación que tuve yo de ser capaz de no conformarme con quizá tener un trabajo que hoy, bueno, habría podido estar bien, pero que no me habría llenado, y gracias a la lectura, yo he descubierto este mundo del emprendimiento, gracias a la lectura, pues conseguí formarme, conseguí al final desarrollar nuevas habilidades, y considero que gracias a eso, no me conformé, y he sido capaz de dedicarme a lo que me gusta para tener una vida más plena y feliz. Entonces ya ves que todo tiene bastante cohesión, y por eso este libro me gusta tanto, porque bueno, lo he tenido más o menos como referencia desde hace tiempo, y he tratado de que todo tenga coherencia y sea auténtico, y base al mismo por qué, porque si te fijas es el mismo por qué, pues pueden surgir diferentes qué, pero todos son auténticos, y todos tienen reflejo, y todos son coherentes con el mismo por qué, ¿vale? Al final hay muchas formas de tangibilizar esa causa, ese qué, ese por qué, ¿vale? Te he puesto ahí mi propio ejemplo, espero que te haya gustado, que te, bueno, que veas un poco, pues, un reflejo también del, oye, de tratar de tener coherencia, yo pues oye, no soy tampoco un ejemplo igual perfecto, pero pues te explico y te trato a hacer ver, como por ejemplo, trato de llevar yo este tipo de cosas a la práctica, ¿no? Que al final lo veo importante. El por qué, entonces, sería una creencia, el cómo, sería una medida a tomar para hacer realidad de la creencia, es decir, vale, tú la creencia es una creencia de momento, si no tienes el cómo, no puedes hacerlo realidad, y el qué sería el resultado de las medidas, de lo que dices, de lo que haces, pues todo, ¿no? Serían tus productos, serían los servicios, sería lo que dices, etcétera, eso sería el qué. Nos dice que esto también sirve en cuanto a la parte de contratación, que también es muy importante, y que también te puedes apalancar de esto para hacer unas mejores contrataciones, porque al final nos dice que la empresa es igual que una cultura, y que al final un grupo de personas están reunidos en torno a unos valores, en torno a unas creencias comunes, y eso sería lo que es una empresa, ¿no? Pues decirlo, que va acorde a un por qué. Y nos pone también un ejemplo, que me ha gustado bastante, de un tripulante, que, de un capitán que quería, pues, reunir tripulantes para una expedición, y no una expedición cualquiera, y de cara a conseguir los mejores tripulantes, pues tenía opción de poner un anuncio, y puso un anuncio, y nos vamos a ver un ejemplo de cómo uno puso ese anuncio, y luego vamos a poner un ejemplo, vas a ver un ejemplo de cómo puso ese anuncio, para que de esta manera, por decirlo, consiguió reunir a tripulantes que iban realmente acordes a su causa, ¿vale? ¿Cuál fue el primer anuncio que no puso, y que gracias a Dios que no puso? Pues, se necesitan hombres para una expedición. Experiencia mínima de 5 años. Imprescindible saber cómo izar una vela mayor. Trabajarán con un capitán estupendo. Eso es el punto número 1. Y ahora, el que puso, ¿vale? El que puso. Se buscan hombres para un viaje peligroso. Salario escaso. Frío. Largos meses de completa oscuridad. Peligro permanente. Regreso a salvo incierto. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Pues, si te fijas y dices, ostras, mira, si eres una persona que te motivan estas creencias, estos valores, esta incertidumbre, este riesgo, pues, joe, te vas a ver súper reflejado con el segundo anuncio, ¿vale? Entonces, al final, cuando vas a contratar, no te viene cualquier persona que igual no es acorde a tus creencias, no es acorde a tu marca, a tus valores, a tu por qué, sino que de esa manera te estás asegurando que la persona que no se vea reflejada con estas creencias, con este para qué, pues, no te va a venir. Porque vas completamente a decir, ostras, mira, si a alguien le llama el riesgo, le llama la aventura, pues, va a ir. Porque es la persona, justamente, que estás buscando. No quieres gente que se pueda quejar, que no le se queje de si te pagan o no te pagan más, sino que, oye, vaya acorde con esto, ¿no? Entonces, bueno, te pongo aquí un ejemplo que me ha parecido bastante curioso, me parece bastante también tangible de que veas cómo se puede llevar esto a la práctica y también que está bastante bien, ¿vale? Dice también que las personas que tienen claro el por qué ignoran a la competencia, es decir, que al final, pues, van mirando en su propósito, van mirando en su por qué y no tienen tiempo o no se distraen en, oye, en preocuparse en qué está haciendo la competencia, ¿vale? Y que también tienen una menor probabilidad de rendirse, que, pues, lo que te digo. Yo considero que, oye, gracias a tener claro un poco el por qué hago lo que hago, el por qué, ostras, mira, pues, el motivar a las personas a que tengan una mejor salud, a que se pongan en forma, para que tengan una vida más plena y feliz, o motivar a las personas a animarles a formarse, a leer, a devorar libros, a no conformarse con la información que tienen, porque gracias a esto van a ser mejores personas y van a tener una vida mucho más plena y feliz, ¿no? Al final, pues, considero que tenemos una vida que es escasa y que, al final, quiero que pases rugiendo por la vida y es eso, motivarte a que no te conformes con algo que realmente, pues, no te llena y no pases por la vida, pues, pasando, por así decirlo, ¿no? Como si tuvieses de paso. Así que es un poco mi por qué y luego trato de reflejarlo luego con estas, con estas, pues, de estas maneras, ¿no? Mediante ayudarte a ponerte en forma, porque considero que es algo básico y mediante el tema de la lectura y que mejor manera que aprender a leerte libros en menos de una hora, pudiendo devorar toda la información y pudiendo crecer como una persona espectacular y que te cambie radicalmente la vida, pues, como me lo ha hecho a mí y más a este ritmo, ¿no? Siendo capaz de leerte libros en menos de una hora, que es una habilidad increíble. Yo, para que te hagas una idea, el último año me he leído más de 200 libros con todo lo que te cambia la cabeza y ahora estás viendo la información increíble que hay en los libros, pues, imagínate. Así que, bueno, si ves que te gustaría también aprender a devorarte libros en menos de una hora, te recuerdo que en la descripción del vídeo te dejo la información sobre el evento Lector Feroz en menos de tres días, que en tan solo dos días y medio de evento intensivo, eres capaz de obtener este superpoder que me parece una maravilla y me parece que es capaz de cambiarte radicalmente la vida. Así que, nada, te animo muchísimo a que le eches un vistazo y, sobre todo, que si ves que tienes interés, no esperes más y rellenes el formulario que tienes en la página, ¿vale? Continúo, la verdad que en este libro he apuntado muchas cosas, también me falta aquí una pequeña una pequeña parte y es la parte final. Nos habla del tema de la campana de Gauss, que te explico un poco, que básicamente nos hace un poco que hay un reparto de la población y que siempre cuando ocurre alguna novedad, algún producto nuevo, se adopta mediante una proporción y dice que el 2,5% de las personas son los innovadores, son las primeras personas que dicen, ostras, mira, me encanta y son los que estarían haciendo la cola en la tienda de Apple y les da igual esperar 10 horas haciendo cola para ser los primeros en comprarte el iPhone, ¿no? Por ejemplo. Estarían también los adoptantes iniciales o early adopters, que correspondería al 13,5%, pues también es un grupo de población, que joder, que enseguida en cuanto aparece algo o alguna novedad, pues son de los primeros, ¿no? En hacerlo. Luego estaría la mayoría inicial, que sería el 34%, que también pues serían personas que todavía son más o menos dentro de la mayoría, pues serían también de los primeros que adoptan, por decirlo, esa creencia, ese producto, esa cultura, lo que sea, esa idea. Luego el 34% restante serían mayoría tardía, es decir, gente que pues tarda un poco más de lo habitual en adoptar eso y por último estaría el 16% que sean los rezagados, que son los últimos que se incorporan en caso de que se incorporen, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que tenemos que ir dirigidos a esos primeros 15%, ¿vale? Tanto a los innovadores como a los adoptantes iniciales, que son los que van a ser el altavoz de tu porqué, ¿vale? El altavoz de tu marca. Al final no podemos dirigirnos a todos, vemos que hay un montón de personas que no lo van a adoptar al principio y que y que tenemos que ser fieles a nuestro porqué, independientemente de cuál sea y que al final pues siempre va a haber un grupo de personas, estos innovadores, estos early adopters que lo van a coger antes, ¿no? Y ya se encargarán ellos de expandirlo al resto de personas. También nos pone mucho el ejemplo de Martin Luther King, ¿no? Como una persona que también fue un gran líder y que dio algo en lo que creer, tuvo una causa también y por eso mucha gente le seguía, ¿no? decía el mítico, I believe, ¿no? El belief, el creer, pues también habla un poco de la creencia, ¿no? De la causa, por así decirlo. Luego nos habla del concepto de la grieta, de tener cuidado con que pueda haber un momento en el que nos olvidamos del porqué y no lo tengamos en cuenta, después pueda haber crisis, por así decirlo, en empresas. Entonces, bueno, que al final hay que, como bien decía antes, hay que ser disciplinados con nuestro porqué, con nuestro para qué, para que perdure en el tiempo. Y nos dice que vamos a hacer la prueba del autobús escolar, que básicamente es que si imagínate que el líder de la empresa de la marca le atropellase un autobús escolar, que podría ser un coche, ¿no? Pero bueno, no sé, pues autobús escolar, ya me dirás por qué. Pues qué ocurriría con la marca, ¿no? Y aquí pues sería la prueba, oye, si le atropellan al líder de la empresa, la marca continúa igual. Y dice, ¿sí o no? Y dice que es lo que debemos tratar de hacer, es que extraer ese porqué e enterrarlo en la cultura de la empresa. Es decir, que no dependa de una única persona, que debería estar ya súper comunicado, súper integrado, y que porque la persona que lo inició todo, que es la que supuestamente lleva a esa causa consigo, muera o se vaya de la empresa, la empresa pueda continuar sin ningún problema y siga fiel a esa causa, ¿no? Que al final es lo que supuestamente la ha llevado al éxito. Y por último nos habla un poco de cómo puedes descubrir tu porqué. Que por cierto, si ves que te gusta mucho el tema, yo descubrí que hay otro libro de este autor también, o junto con otro autor, que es Encuentra tu porqué. Que es un libro quizá más práctico, que te hace al principio un resumen de este libro, y luego te da algunas herramientas prácticas para trabajar sobre tu porqué, ¿vale? Que yo la verdad que lo hice en su momento, y de ahí me salió el, oye, pues a mí lo que, mi porqué es motivar a personas a que no se conformen, para que tengan una vida más plena y feliz. Así que bueno, te animo muchísimo, si ves que te gusta el tema, pues lo puedas hacer. Y nos dice un poco que eso, que ese porqué viene mucho de la introspección de nosotros, ¿no? Pues muchas veces puntos de inflexión que hemos tenido en nuestra vida, cosas de nuestro pasado, que es lo que hace que nos acabamos dedicando a esto. Y nada más, espero que te haya gustado el libro, a mí ya digo que es uno de mis libros favoritos, déjame en los comentarios qué te parece, también te recomiendo que, oye, que te suscribas al canal, si todavía no estás suscrito, para no perderte ningún resumen de los que voy subiendo. Te recuerdo que te dejo abajo la información, la información del evento de Lector Feroz en 3 días, para que seas capaz de devorarte libros en menos de una hora como una verdadera fiera, y que pases por esa vida rugiendo como te mereces, para que tengas una vida plena y feliz, ¿vale? Que no te conformes con tu, no te conformes con, oye, pues oye, pues sabiendo que puedes leerte libros en menos de una hora, y puedes acelerar muchísimo tu aprendizaje, tu crecimiento, pues por qué no hacerlo, ¿no? Que al final lo que te he dicho antes, que estamos aquí de paso, y que hay que pasar rugiendo bien fuerte. Así que nada más fiera, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya servido, nos vemos en próximos resúmenes de vídeos, te mando un rugido muy fuerte, ¡hasta luego!